¡Ey! ¿Qué tal? ¡Ey! Nada de eso. ¡Ey! ¿Qué tal? Muy bueno a todos. Bienvenidos y bienvenidos una vez más al canal de No Suena Tu GameXD al juego Mutant Genetic Lighter como todo el lunes. Ya saben, el evento siempre traemos al canal y sobre todo ver las recompensas si hay algo nuevo. Las opciones de vida, no nos están traiendo lo que nos gustaría que traigan, pero bueno. Están traiendo algo, es algo. XP por 2 para hacer subir a nuestros queridos mutantes. Dicho, lo bueno de aquí es de XP por 2 para poder hacer subir, ya saben cómo funciona eso, ¿no? Hacer subir a nuestros mutantes. Y sobre todo que ya tengo a mi Tenju. Tengo el Tenju, ok. No soy bueno con los chistes, lo sé, lo sé. Deben multarme por eso. Y nada, que ya vino también noticias y esas cosas random. Que ya vino en la sala reto, las fichitas amarillas de esas para que ustedes puedan coleccionar y todas las demás. No sé para qué cojita haga, sinceramente. Verán, si va a completar la las fichitas estas. Ahí está mi Tenju. Ya saben, ahí en la cajita de comentarios pueden dejar... No usé, no usé el tag. En la cajita de comentarios pueden dejar su... Mira, puede ser más rápido, el Tenju que... Mmm... 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 Y estaba pensando en una cosa, a ver si es que ustedes me dejan en la cajita de comentarios. No, será el dos el tag, maldita sea. Me olvido, me olvido. Mmm... Vamos otra vez. En la cajita de comentarios pueden dejarme... su... sugerencia de esto, lo que voy a decir. ¿Qué les parecería si es que hago un... Mmm... Listo, bienvenido a la selva. Listo. Nos da la bienvenida, como debe de ser. Pueden dejarme, si es que quieren que haga un video presentación con los mutantes que vengan, eh... en el PvP y en el... y en el evento. ¿Les parecería bien? O sea, indicando sus detalles, sus versiones de en oro. Y esas cosas. ¿Qué les parecería a ustedes? ¿Les agradaría el... la nueva propuesta que quiero hacer, ok? Vamos por acá. Eh... 10. Vale, listo. Para así poder... ¿No ven que ha venido la sirenia? Entonces poder hacer un video exclusivamente así, un video presentación exclusivo solo para la sirenia. Así es que les parece... Si es que les gustaría así, en cada PvP que salga un mutante, haríamos una presentación de ese mutante. Entonces empezaré con eso el día de hoy a preguntarles, a ver si quieren. Para yo en la tarde poder subir ya el siguiente video, que sería eso. Y el día de mañana tendríamos preparado el video de nuevos mutantes, o el día de hoy mismo. No sé cómo estemos en tiempo. Ya saben que... El tiempo es oro. Entonces, en la cajita de comentarios me pueden dejar toitos aparte. Vamos a ver si hacemos llegar nuestro Tenju a 10 para poder sacar ya el bronce. Hacemos esto rápido. Pero, como bien saben, las primeras luchas no son tan complicadas. Quiero hacer subir también a mi vay, pero tenemos mi full, 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 full cosas que hacer. En este lunes, lunes, lunes primero, o el segundo, primero, lunes feriado. Pero, en mi barrio, en mi país es feriado el día lunes. Así que, ya vayan sabiendo que tengo tiempito el día lunes para grabar unos cuantos videos para la semana. O para hoy mismo. Y como les prometí, hoy día iba a haber dos videos, y mañana seguramente también haya dos videos. Entonces, vamos a ver cómo nos va. De tiempo, sobre todo. ¿Qué quisieran primero? ¿De video... Evento y nuevos mutantes? ¿O evento o presentación del mutante que está en el PvP? Déjenme en la cajita de comentarios. Últimamente estoy diciendo que me dejen todo en la cajita de comentarios. Porque, sinceramente, quisiera saber todo lo que opinan y todo lo demás del canal. Y sobre todo, ¿qué les parecería mejor si presentación del mutante que está en el evento? ¿O mutantes nuevos? Ya saben que ustedes tienen la última palabra y yo me debo a ustedes. Y si es que quieren eso, cualquiera de los dos estaría muy bien. Yo haría cualquiera de los dos videos, así que... No se olviden de darle like, comentar y compartir. Suscribirse a mi canal también. Y si eres nuevo y estás viendo este video, suscríbete también. Hay que meter. Vamos por acá. Vamos a hacer las 10 primeras luchas, ya saben. Después de nuestras cámaras hago las siguientes luchas. Porque no quiero tampoco sonar muy tedioso haciendo estas luchas. Sobre todo para que ustedes solo vean qué es lo que viene de evento, alguna cosa. Y esas cosas noticias que pronto las daremos también. Ay, era otro montante. Hola, mi Tenju. Sinceramente pegará bien tres Tenjus en la defensa. De hecho, los Tenjus nunca había puesto a pensar en eso. Pero vale, vamos a ver cómo nos va. Bacán, Tenjitus, Tenjus. Yo pensé que iba a venir un Tenjunor. Ok, ok. Perdón por la ignorancia. Pero pensé que iba a venir un Tenjunor. Cuando saqué y vi que era normal, dije, bueno, vale. A la carne en oro de una vez. De nada, chicas, me va a ser bien que el domingo también tenemos campaña. Dicho, PvP. Como ustedes, ya saben, en los domingos de PvP, terminando la sesión del PvP de estos 15 días. Vamos por acá. Ataquemos, me olvidas decir los nombres de cada mutante que está viniendo en las luchas. Sí, 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 te olvidaste. Ok. Vamos acá y ahora sí a decir los nombres que necesitan en este... En este número de lucha, Capitán Meccano, Bushi... Capitán Meccano, Gen, Cyber, Sable, Guerrero. Guerrero-Zombie y Zombie-Guerrero. Como ven, como ustedes saben, todavía no subí a mis mutantes porque he estado un poco ausente en mutantes. Por esto de muchas cosas que están pasando. Pero sí, sigo jugando, cogiendo todos los días cojo créditos. Pero jugar casi ya un poco por estos días, me ha ausentado. Me ha ausentado por un momento. Vamos siguiente. Hagamos las 10 luchas y ya está. Con esto... Concluimos... Este PvP. Dicho este evento... Uff, siempre hay que jugar en PvP porque siempre pasa en PvP y... Y PvP y evento y PvP. Evento, ok. Con esto, con las 10 luchas, concluiremos este evento de Amazonia. O sea, que hace más de un año con ustedes. Este evento parece que viene el otro año. O cada cuánto salga cada evento. Ni idea. Pero sé que... Estamos cerca. Estamos cerca de cumplir un año. De habernos asociado a ustedes. De habernos hecho amigos de YouTube. Y sobre todo, de haber compartido miles de cositas, risas y todo lo demás. Ahora, chicos. ¿Qué más me olvidé de decirles? Es que... Así que mil disculpas a las personas que no puedo agregar. Porque estoy en el límite de amigos. Y dije que iba a hacer eliminación de amigos. Pero me duele. Me duele en el alma no hacer... No dejar a un amigo sin mi tag. Suscriptores míos así mismo siguen mandando una captura de pantalla. Ya saben. Pero para poder yo aceptarlas después. Porque no... El tiempo... Mis amigos ya están en el límite casi. Y rara vez hay uno que otro que me elimina. Y... Y ahí puedo yo aceptar a uno. Por lo menos a uno. Así cuando me saben eliminar. No sé por qué me eliminan. Pero me eliminan y... Y ahí puedo aceptar a uno que otro amigo. Entonces... Cada vez que puedo acepto. Sí, pero toca revisar cómo esté la situación de mis amigos. Si es que tengo uno menos. Ese uno menos ya entras tú. Entonces por eso es la cuestión que no puedo tampoco... Aceptar y eliminar. Porque supongamos que sea... Alguien que esté gustando mis tags y mis tickets. Entonces... Eso también... De eso también depende. Dicho esto amigos... Ya saben. Video presentación de un mutante. O mutantes nuevos. ¿Qué desearán? En la cajita de comentarios. Pueden dejármelo todo y todo eso. Sin más que decir... Espero que con todo voy a hacer esos dos videos. Según como vean los comentarios. Su video cualquiera de los dos. Sin más que decir amigos. Me despido. Espero que te haya gustado el video. No olvides compartir mis videos. Suscribirnos. Si es que estás en Twitter. Ponlo en favoritos. Y si es que estás en Facebook. Comparte desde Facebook. Sí, sí, sí. Para que sea más gente. Quien vea y se suscriba al canal mío. Dicho esto. Sin más que decir. Espero que te haya gustado el video. Dale like, comentar y compartir. Si te suscribiste. A mi canal. Nosotros. Gáimex. Mi cuenta de Facebook. Javier Cusco. Los que me tengan abogada. Mi fama. 270. Mi Evo 66. Sin más que decir. Me despido. Un besazo. Un saludo. Los quiero mucho. Bye, bye.